Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo Un hombre plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía Pero ellos lo golpearon, lo tomaron y lo echaron con las manos vacías De nuevo les envió a otro servidor y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes Envió a un tercero y a este lo mataron y también golpearon o mataron a muchos otros Todavía les quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho Y lo mandó en último término pensando, respetarán a mi hijo Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra Y apoderándose de él lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros No han leído este pasaje de la escritura La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos Entonces buscaban la manera de detener a Jesús Porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos Pero tenían miedo de la multitud y dejándolo se fueron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos se dan cuenta que aquí entonces estos dirigentes políticos y religiosos Que con violencia verdaderamente se van aferrando, adueñando de las cosas que pertenecen a Dios Aquí queridos amigos ciertamente que podemos mirar de todo aspecto Todo lo que es el adueñarse Todo lo que es creer que esto nos pertenece a nosotros Y esto nuestra realidad lastimosamente es itallareco Cuanto oyupia cualquier cargo, ibe o cargo guasube en donde sea Lo primero que queremos hacer es adueñarnos Adueñarnos como si fuese nuestro Y después en estos días mismo Y después en estos días mismo hacemos nuestro resumen de todo lo que estuvimos haciendo Yamo porambá como si fuese luego No decimos que no hacemos cosas buenas ¿verdad? Pero tenemos que ser más profundos y tenemos que ser más sinceros Hay que ser sinceros y hay que develar la realidad Hay que decir cómo son las cosas No sé por qué queremos tanto mostrar que nosotros somos los mejores Pero después evaluar un poco o los que nosotros Yo por lo menos recorro mucho por todas partes Está con seco reina Y sin embargo no vemos tanto así como hablamos y decimos ¿A quién le queremos engañar? Entonces a mí me parece que este aspecto nosotros no tendríamos que ser de esta manera ¿Cómo es que verdaderamente nosotros hacemos este camino? Este camino de salvación Lo que vamos mirando, lo que vamos haciendo y lo que vamos procurando ofrecer Que sea esa verdad que tenemos ante nuestros ojos Porque aquí estos personajes se adueñan, dice, de la viña La viña es del Señor El pueblo, la gente, los recursos, la naturaliza, los dones que Dios nos da Es siempre, todo esto pertenece al Señor Un hombre plantó esa viña, ese es el Señor, ¿verdad? Es Dios La acercó, la acabó, construyó una torre de vigilancia Y después nos da a nosotros, es decir, la arrendó a unos viñadores Y miren queridos hermanos, después envía, dice, a su debido tiempo O ya posee la evaluación Pero Porque muchas veces los que estamos ahí solamente aplaudiendo Y estamos viviendo y estamos viviendo de rentas, como se dice De las personas que están ahí y a quien uno solamente le aplaude Y por lo tanto todo va bien Entonces, dice, le envía para que pueda tener y percibir de los viñadores La parte de los frutos que le correspondía Y aquí viene la segunda parte Que es la parte totalmente, digamos así, negativa, queridos amigos Porque dice, ¿se acuerda? Va y lo llevó Le agarran, le tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías Esto es lo que nosotros tantas veces encontramos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando uno pide, cuando uno dice Y bueno, las cosas no nos gustan Y entonces, no, ese aquí está molestando, está estorbando Ya hay peana, peana, ya voy Le añade ya hipotagena Le añade convenir Después dice de nuevo, miren que Aquí entra la paciencia, el amor y la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque le vuelve a enviar Le envían a otro Dice, este también, a este también lo maltrataron Y lo llenaron de ultrajes Y luego vuelve a enviar a un tercero Y a este lo mataron ¿Verdad? Tú ya iba y vente muy Se dan cuenta que hay procesos también Porque cada vez cuanto más nos adueñamos Y cuanto menos justicia existe, ¿verdad? Cuanto menos damos la posibilidad de vivir en la justicia De acuerdo a lo que Dios nos pide También el mal Cada vez va creciendo más, ¿verdad? Y entonces el mal también se va afianzando Primero vete y ya puí, a pe, a moa, mondá, y a pe, a tu ya Y también golpearon y mataron a muchos otros O sea, a todos aquellos que quieren decir, pronunciar la verdad Y todavía le quedaba a alguien, su hijo, a quien quería mucho Aquí prácticamente, queridos amigos Estamos entrando En otro de los aspectos esenciales y fundamentales De la vida del cristiano ¿Por qué? El hecho de enviar a alguien más Que le quedaba, que era su propio hijo ¿A quién se está refiriendo, queridos amigos? Y se está refiriendo, vamos a decirlo así En términos también de filósofos que han reflexionado La muerte de Dios La muerte de Dios ¿Qué significa cuando decimos la muerte de Dios? Quiere decir que nosotros mismos Le eliminamos a Dios de nuestra sociedad Porque si fuimos haciendo en forma progresiva Al final, ya no nos interesa nada ¿Y qué es lo que estamos haciendo y proponiendo para nuestra sociedad? Y matar a Dios Hacer desaparecer a Dios Porque nosotros estamos ocupando el lugar de Dios Porque entonces estamos haciendo que nuestra sociedad Sea una sociedad que con mucha facilidad Simplemente le hace desaparecer a Dios Hacer desaparecer a Dios significa Hacer desaparecer la honestidad Hacer desaparecer los criterios y valores del Evangelio De la hermandad, de la fraternidad, de la preocupación, de la generosidad De todo lo que significa la solidaridad Y todo lo que significa ayudarnos para crecer en comunidad Anina, la ñaña, adueñate de las cosas Que pertenecen verdaderamente a la comunidad Al contrario Si somos ministros y si estamos al frente Con estos dones tan lindos Que el Señor nos ha dado para hacer una buena distribución De los regalos de Dios Y se van a dar cuenta que todos, todos, todos Vamos a salir triunfando Que así sea Que así sea